Y me debió haber acompañado, sin embargo estoy acá Un día me voy viendo en Lima y ahora en Tumbes Si me siento mal, una frase me dará el tiro de gracia Agonía sonriente y soledad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua O Nironauta podrías borrarme si despiertas Me siento mal y una frase me da el tiro de gracia Agonía sonriente y ebriedad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua O Nironauta podría asesinarme si despierta Si muero de cero me des de comer Solo sueño con tener motivos para continuar No soy dueño de este cuerpo que más bien es una cárcel de piel Al fallecer sé que podré escapar, despegar sin una puta cuenta regresiva Esquivar a Dios y me escupe a la cara desde arriba Esta piba dice que escriba mientras viva Que mis poemas la muerte no se los lleva Sueña con estar dormida así por la ventana observo Si no es para escribir entonces para nada sirvo Enamorado de sus ojos como un cuervo Me largo si escucha lo que digo y no puede sentirlo Allá afuera hay una eterna fiesta de disfraces Conoces el final antes de que tu vida empiece No quise asesinarla juro que escucho las voces Cada palabra es un arma piensa bien lo que dices Cuando me siento mal una frase me dará el tiro de gracia Agonía sonriente y soledad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua Odironauta podría asesinarme si despierta Me siento mal y una frase me da el tiro de gracia Agonía sonriente y ebriedad perpetua Esperándola me he convertido en una estatua Odironauta podrías borrarme si despierta Me acarició con sus espinas Toda muestra de afecto será bien recibida No siempre bien interpretada Sentencia no a errar siempre Música para solitarios que disfrutan estar juntos Solamente entre ellos Yes yo no hago letras invento pasajes Yo no he perdido la fe solo el vendaje Promesas a medias de un vino y a cimenta Erma bendita sea la que nos ame y nos entienda Le envío cartas en el firmamento Camuflo lo que siento estará en mi testamento Y ya ves No rebatí sus argumentos solo asiento Y hago como el que recién se entera Pero ya lo sabe Alcohol no cura la herida Solo la desinfecta Y ella sabe que me encanta manosear Las metáforas dejan las cicatrices más grandes Está mejor sin mí Mis sueños siempre se duermen tarde Entiendo de más Masticando realidades Desde re falacias Fantasias Reaparecen al cerrar las puertas Planes que no cuentan las líneas de mis palmas Solo deja que fluya Se va joder si lo fuerzas Masticando realidades Desde re falacias Fantasias Desaparecen al abrir las puertas Planes que no cuentan las líneas de mis palmas Solo deja que fluya Se va joder si lo fuerzas En la ciudad de Medellín Se va joder si lo hacía Se va joder si lo pertenece Se va joder si lo que zien Se va joder si lo victory Se va joder si lo epidera y el burro por res y el gato por liebre y la carne del burro muy dura y le toco a la pica más y la roga habla por el burro